Dando un disparo por ahí Mmm, voy a seguir en esta dirección Oh, para atrás ahora Que tiene que ser... ¿Dónde carajos, boludo? ¿Puede ser en este cosito aquí? Es esto una escuela, ¿no? Oh, no, hacia la izquierda Hacia este lado, ok Vamos a parar acá Llevo más cuchillos acá Voy a reemplazar el cuchillo de casa Por esto Oh, shit, zombies ¿Corredores? Cuidado, ¿eh? No juego con esos corredores, amigo No quiero tirarme entre los árboles ahí porque es muy peligroso Ok, sí, sí, es para acá 100%, ¿eh? Ojo que esos disparos no llamen mucha gente tampoco A ver El problema es que si esos eventos llamaron muchos corredores Vamos a estar en problema aquí, ¿eh? Oh, shit Qué susto, boludo Ok, ok, esta es la tierra Puta madre Pero es que los árboles... Ok, estoy escuchando un par Caminan estos caminan Dios No me lo esperaba ese, amigo ¿Avanzamos tranquilos por acá? Con cuidado que no venga nadie por atrás tampoco Bien Puede ser que haya alguien del otro lado, pero... No voy a saltar estas rejas Es muy peligroso Que son unos cuantos Todos caminantes Por ahora no hay nadie que corra Cuidado acá Cuidado con los árboles Pero no venga nadie de atrás Vamos a pegar esto Y los dropeamos Ok, se acaba de escuchar disparos para la izquierda O sea, a la derecha del personaje El problema es que no paren de salir de aquí Voy a tener que salir de esta zona Voy a tirar hacia adelante No estamos demasiado apretados Ahí es muy peligroso, boludo Lo que pasa es que aquí está lleno de zombies Puta madre Holy Me acabo de meter Es que los disparos llamaron mucha gente, boludo No, 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 no Es que son muchos Tendremos que limpiarlos No vamos a poder Vamos a tener que tirarnos por atrás de algún lugar Es que esto Es que estos no me van a dejar hacer nada Hay una casa Hay una casa con vallas de metal No me voy a arrastrar a toda esta gente para allá Lo que podríamos hacer es esto Vamos a tirarnos por acá Esa casa Esa casa es la Dos, tres, cuatro La quinta casa Vamos a hacer esto Ellos me van a perder Podríamos rodear por el otro lado Es la quinta casa Pero hay que tener mucho cuidado Por donde vamos a saltar Para no saltar adelante de algún zombie o algo Esto parece estar tranquilo por acá Era la quinta casa, ¿verdad? Dos, tres Claro, es que ahora como vimos desde el otro lado Se ve lo que hay aquí Antes se veía todo negro Porque claro, no estaba revelado Ahora como tuvimos contacto visual con esa zona Ahora vemos Es esta, ¿verdad? Sí, es la quinta Hay sangre acá afuera también Ahora vení Ok, hay que rezar que no haya nadie del otro lado de acá No escucho a nadie igual Ok Nice Revolver Claro, ¿cómo carajos? Yo estaba vallado con el metal aquí Eso me sale adelante Estas barricadas de metal ¿Se pueden saltar? ¿Las paredes estas? Sí Nice Ahí son mis golpeando por todos lados Y al frente rompieron ahí Un segundo Aquellos disparos Había un arma tirada ahí Cuidado Están entrando acá Porque ahora Razonando un poquito Había un arma tirada ahí Están entrando todos acá Y los disparos Claro Tienen que sí o sí venir de acá La banderita de Uruguay, amigo Tremendo Ok, esto tiene pinta de ser un refugio O algo Pero claro Ojo que me los van a tirar abajo los zombies Yo creo Deberíamos ponernos Que no sé Tendríamos que lutear rápido acá E irnos ¿Este tiene un cuchillo? Let's go ¿Parlantes? Está lleno de parlantes esto Comida Cuidado que nos vayan a encerrar acá, boludo Necesito lutear esto rápido, pero El tema es que ahora yo me pongo a pelear aquí Y me van a escuchar Hay que lutear, hay que lutear, hay que lutear Vamos Que lo está tanqueando Lo está tanqueando La Las barricadas De mierda hay algo más Esto es un baño, ¿verdad? No, es un baño Pero acá no creo que haya mucha cosa Que los zombies no me van a dejar en paz acá Esa caja de metal Nada Arriba tendremos que realizar Pero si voy arriba Me van a entrar abajo, ¿eh? Hay que ir rápido, boludo Esto no tiene agua Ok Refugio más no poder, ¿eh? Esto es un baño No, esto no es un baño Hay un puente de la otra casa Ok Ok Ok, podemos escapar Hay que tener cuidado Ok, bueno Tranquilamente podremos agarrar por la parte de atrás Ok, cuidado con esto Bueno, se me están Están metiendo los hijos de la madre Necesito terminar de lutear esto rápido Mierda Es que no paran No, 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 no Un segundo Hay algo arriba de la caja Oh, cuidado, ¿eh? Ok Hay un cuaderno ahí Digo, necesito saltar, ¿eh? Van a romper esa puerta y me van a joder la vida Vamos a tener que rodear la casa e ir por el otro lado Espero que no haya nadie de este lado ahora Porque hicimos ruido con ese zombie Voy a intentar hacer algo Voy a saltar por esta otra casa Estoy cansado Aguantemos un poquito aquí Maldito Espero que no me escuchen los otros Voy a intentar limpiar el frente Sacar esos zombies Y ver si puedo entrar Y recoger eso, boludo Lo típico Lo que hemos encontrado siempre Notas y cuadernos encima de las cosas Hay que siempre mirar De ahí seguramente vamos a sacar más información Pero claro, andás a meterte ahí adentro Con esa cantidad de zombies Ok, esta casa también También está infestadísima Ok, todos me escucharon Vamos a ir limpiando de a poco En el piso lo vamos matando de a poco Ok Están despedazando la casa, ¿eh? Capaz que no es necesario cruzar por este puente Y entrar por esta otra casa Sino que simplemente Quiero simplemente limpiar aquí Creo que con eso ya basta Este pobre refugio que tenían acá Oh Dios Me confío mucho en él Vamos Oh Carajos, amigo No me lo esperaba ese Alive Inside Lo acabo de leer, amigo Estaba parado encima de las letras Pero así en las pelotas No hay nadie vivo ahí adentro Espérate Que la que se me está viniendo acá No me está gustando nada, ¿eh? Creo que estamos llamando Todos los zombies Que habíamos Arrastrado hacia allá, wey Y además estoy cansado Con full pánico Y se nos viene la noche encima Voy a hacer algo Me voy a meter por acá adentro Vamos a descansar un poquito acá Si puedo Ay, la puerta de atrás está trabada Está barricada, boludo Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia Ok, vamos a tratar de mantenerlos A raya aquí Vamos Con muchos ahí adentro Creo que valga la pena Todo lo que estamos haciendo acá, amigo Creo que la peor parte Está quedando oscuro Vamos Nos estamos liquidando, amigo Meterse ahí adentro Creo que va a ser un suicidio Espérate Puedo abrir esta puerta Pero está bloqueada por la O sea O sea, meterse por acá No creo que sea la mejor idea Vamos acá Oh, what? Amigo No veía a esos zombies ahí ¿Qué pasó? ¿Qué carajos? Acaba de pasar Casi me cago muriendo Estaban todos tapados Por un tile Dios No te puedo creer Como le acabo de errar a ese ¿Me lastimé? Oh Dios Amigo Pensé que la quedaba ahí Es que este juego Se cae un poquito a los pedazos A veces con el tema De los tiles Claro Pensé que los zombies Estaban golpeando la ventana Desde afuera ¿Qué carajos acabó de pasar? Me hizo la animación De ejecutar Cuando justo aparece otro zombie Ok Voy a tratar de sacar Este tile de acá Y ver si puedo Tener acceso a esta casa Sin entrar por una ventana Bien Tenemos que Vamos a agarrar Esa cosa ahí Y nos vamos a la mierda Amigo La pasé mal Vamos a revisar esta mierda Vamos a revisar esto Acá hay cápsulas también Hay casquillos del 308 O sea Dispararon aquí adentro Quizás Por eso hay tantos zombies En la vuelta Ah Acá hay un rifle Eh Anotaciones Chicos Esta avanzada Quedará inutilizada Al momento de la activación De la alarma La sacrificaremos En el intento desesperado De alejar los zombies Del estadio Los que llegan aquí Antes de la activación Retrocedan hacia el noreste De inmediato Si no alejamos Los caminantes del estadio Arrasarán con nuestro campamento Activación de la alarma O sea Nos vamos a la mierda Oh Ya se habrá activado Y por eso hay muchos zombies No pero Los disparos También voy a llevar esto Que me está empezando A afectar los cadáveres Espérate A ver Tenemos que ir a buscar El maldito bar Este que Habíamos visto en otra nota Y bar es Aquí en la vuelta Creo que hay uno En la costa Si el de la costa Después hay otro bar Si no me equivoco Por aquí Un personaje que tuve Lo hicimos vivir En esta U Y por acá Teníamos un bar También Dijo que estaba en un bar Y se estaban refugiando En una tormenta En un tercer piso Pero claro Puede ser acá Estos edificios Tienen creo que Varios pisos Y acá hay un barcito Creo que también Hay un bar acá abajo Si no me equivoco No sé si En estos comercios O en estos acá Lo que sí necesitamos Creo es salir de acá Por eso hay tantas cosas De ruido aquí Porque quizás Esta casa fue activada Para Despejar el campamento Sí Yo creo que deberíamos salir Y quedarnos a dormir En otro lugar Oh Pero está sonando lejos Sí Nosotros necesitamos Un saco de dormir O sí Estoy escuchando Una alarma lejos Ojo que pueden Moverse zombies Está sonando otra Está sonando Una segunda Se van a empezar A mover zombies Esa está un poco Más cerca ahora Está sonando Una casa cerca De acá Hay que movernos Boludo Hay que movernos Porque se van a empezar A mover zombies No puedo saltar Para el otro lado Ahí Bien Está sonando Esta ahora O sea Están sonando Muchas casas Eh Hay que movernos De acá Boludo Eso Vamos a cerrar esto A ver Dijeron que iban A activar las alarmas Pero no me imaginé Que esa alarma A lo lejos Tenía que ver Con la casa Que estábamos ahora El lugar más seguro Para quedarse Que siempre En todas las partidas Lo hago Es quedarse Sobre la costa Si vemos algún lugar Mejor en el camino Nos quedamos Pero las mansiones Es el lugar más seguro Porque muchas de ellas Están valladas Ir a este otro lugar Es más lejos Pero seguramente Vamos a tardar menos Porque al fin y al cabo Termina siendo Una zona más limpia Uf Mirá lo que es esto De esos hombres acá Me está Se me están bajando Los FPS ¿Eh? Yo no me acuerdo Como estaba El estado De esta camioneta Vamos a tirarnos A las mansiones Es un camino largo Pero sé Sé que va a terminar Siendo más seguro Ojo acá No pasa nada Que haya dejado Me quedé sin pilas No pasa nada Que haya dejado Las luces prendidas La camioneta La batería aguanta Bastante Vamos a sacarle La batería A esto A la radio En sí ¿Me sigue alguien? Sí, me sigue gente Vamos a tratar De limpiarlos Cualquier cosa Que se complique Nos movemos Ok Vienen zombies Pero son Controlables Lo que deberíamos hacer Nosotros Es agarrar algo Para cenar ¿Eh? ¿Qué nos queda? Tenemos latas de comida Agarrar dos latitas De estas No me gusta Mucho Lo que estamos haciendo Andar En pleno Louisville Por la noche Buscando un lugar Para dormir Porque esto es lo que pasa Siempre van a caerte Zombies En esta configuración El matar zombies Es atraer más Así que Tengo el cuchillo ahí Voy a tratar de apurar Meterme acá adentro Creo que estamos bien No escucho zombies acá Ah, sí Ahí escucho Deberíamos poder Subir a un segundo Piso acá Pero no me acuerdo Por dónde es Creo que este zombie Está golpeando Por aquí Tampoco estaría mal Quedarse en el baño No pasa nada Igual Si nos subimos Al segundo piso Total No tenemos zombies Siguiendonos Oh, Dios Ok Venimos a conseguir Mirá dónde carajos Venimos a conseguir Un lugar para dormir Pero es que Lo que nos jodió la vida Es que haya saltado Aquellas alarmas Es que la misma nota Lo decía Aquella zona Seguramente Ahora se va a llenar De zombies No creo que sea muy Eficiente esa forma De quitarse los zombies Del estadio Porque en sí Todos esos alrededores Se va a llenar de zombies Y sí o sí Los van a tener Al lado del estadio No sé No sé cuál fue La táctica ahí Pero muy eficiente No creo que haya sido Ahora Necesitamos encontrar Ese bar Con un edificio De al menos Tres pisos A una cuadra Aparentemente Esta gente Se iba Noreste Los que lleguen Los que lleguen aquí Antes de la activación Retrocedan Hacia el noreste De inmediato Seguramente Era un refugio Compartido De la gente Del estadio O sea que Al noreste Tenemos Cosas que chequear Vamos a dormir Antes que Caiga algún zombie Random Por ahí Vamos a tratar De mandarnos Nosotros quedamos Acá abajo Bueno Lo que tenemos Más cerca ahora Es el bar del norte Y después Nos vamos Por esa calle De acá abajo Hay otro lugar Así que tiene Como unas partes De madera En el frente Que ahí puede ser También Pero tenemos Que encontrar Ese bar hoy Bueno Podemos dormir Eso es importante Creo que Lo que más Me jodió En esa casa No fue La cantidad De zombies Que había Alrededor Sino Ese problema Con la visión Y el tile Tranquilamente Nos podríamos Haber muerto Ahí Si había Más zombies En esa ventana Lo que Zafamos Ahí Increíble Ok Tenemos Que agarrar Hacia la derecha Y a la Tercera A la izquierda La cantidad De zombies Que hay En Louisville Acaba La segunda Y a la tercera Tenemos que doblar Hacia el norte Que sería Esta acá Hay menos cantidad De pasto Se ve como Mucho más limpio Todo Este bloqueo Que hay Hay que tener Cuidado Aquí Tirarnos Por la vereda Bien Aquí tenemos Que doblar Hacia la derecha Ok Creo que Por acá Hay un bar Un segundo Oh my god En serio No puede ser Sí Creo que es Creo que es Este El bar Sí Me parece Que es Este Ese de acá Pero no hay Una mierda ¿Hola? No Creo que no tiene Estoy Bueno No hay No hay una mierda Acá Espérate Es que andas a ver Si hay otro bar Que no sea Los que yo conozco Aquí arriba Vamos a tener que ponernos A explorar O me tengo que fijar En el mapa De O me tengo que fijar En el mapa De internet Porque yo conozco Solamente estos dos bares Aquí arriba Y me suena El otro abajo Me parece O esta zona Está completamente Desértica No hay Una vez Utilice este lugar Como refugio Para un Para un personaje Y creo que también Hice un video En esta zona Por eso me suena De que aquí hay un bar Porque lo utilizamos Para farmear Cositas Oh No Acá no es Acá podríamos sacar Un poco de comida Me parece Daría nada más Acá El bar No hay una mierda Tampoco No veo Notas Tampoco Arriba De las De las mesas No sé No sé si estará Una cuadra Pero está Yo tomaría De aquí A aquí Como una cuadra Más o menos Bueno es un poco Menos creo Podríamos ir Recorriendo hacia abajo Y buscar ese otro bar Que me parece Que está por ahí A todo esto ¿Cómo estamos De combustible? Oh Estamos en amarillo Que no me estaba saliendo La interfaz Acá Esto es en otra zona De comercios También Dos vehículos militares Lo bueno Que hay mucho vehículo Eh No creo que sea tan difícil Conseguir combustible Bien Así que por acá Nos podríamos parar Un rato Y empezar a llenar El bidón de gas Esa no es la Esa no es la camioneta Y empezar a llenar